Esta es la historia de una fuga real, narrada a partir de los testimonios de quienes participaron en ella, noticias y registros públicos. Ciertas frases y escenarios se han modificado con fines dramáticos. Ponte cómodo, vas a morir aquí. Una de las cárceles más seguras del mundo. Un maestro del escapismo. ¿Qué le ha pasado a tu ventana? Y seremos libres. ¡Levántate! ¡No te muevas! Una lucha hasta el final. ¡Sácanos de aquí! ¡Manos arriba! Fugas de prisión. La cárcel de máxima seguridad. Penitenciaría estatal de Mississippi. Me llamo Roy Harper. Me condenaron por robo a mano armada. Como tenía antecedentes, me condenaron a 88 años, sin condicional. Sin nada que perder, fugarme siempre fue mi prioridad. Escapé una vez de la cárcel estatal de Mississippi. Y me pillaron intentándolo un par de veces más. Por eso me trasladaron a una cárcel con instalaciones de máxima seguridad. Un agujero infernal al que llaman Unidad 32. Roy era el preso más violento, más astuto y más zorro que me he encontrado. Brazos arriba. Abre la boca. Abre más. Inclínate. Roy había escapado de prácticamente todas las instituciones en las que había estado. La 32 era el sitio ideal para él. Hay una clase de delincuentes cuyos delitos son tan graves y cuya conducta es tan violenta que fue necesario construir cárceles de máxima seguridad. Lo que distinguía a la Unidad 32 era el nivel de seguridad. Teníamos el perímetro rodeado de una alambrada de concertina. Había torres de vigilancia y una patrulla recorría el perímetro en vehículos. ¡Qué malo! La mayor parte de los presos pasaban 23 horas al día encerrados. No está mal, ¿no? Sí, señor. ¡Suélteme, jefe! En cada uno de los edificios hay una torre de control que ofrece una visión de 360 grados de cada celda individual. Deja tus cosas y date la vuelta. Atrás. Ponte cómodo, vas a morir aquí. No podía aceptarlo. En la Unidad 32 me di cuenta enseguida de que fugarme era una necesidad. A mi alrededor, día y noche tenía a las personas más inestables y destrozadas que se pueda imaginar. Cada día al entrar allí, pensabas que podías ser el último. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Vamos, vamos! ¡Cállate ahora mismo! Había incendios, inundaciones, había presos que lanzaban heces al personal, había apuñaladas. Entre los presos con problemas mentales y los disturbios provocados por las bandas, aquello era un caos. Era una tortura. Nunca podía estar tranquilo, ni dormir. Tenía que encontrar la manera de escapar o la Unidad 32 acabaría conmigo. Pero no veía ninguna salida. Necesitaba algo para luchar contra la desesperación. Empecé a entrenar tres o cuatro horas al día. Era como una droga que me animaba y me ayudaba a pensar con claridad. Como estaba encerrado casi todo el tiempo, el primer paso de mi fuga tenía que ser encontrar la forma de salir de la celda. Solo había una opción. La ventana. Tenía una serie de listones. Y cada uno albergaba una barra de acero. Cortarlas quedaba descartado. Pero el armazón que sostenía las barras parecía de un metal más débil. Cubriéndolo todo había una malla de alambre reforzado que tenía que retirar antes de poder hacer nada. Las posibilidades de atravesar la ventana eran pocas. Pero pensaba intentarlo. Un amigo mío, de otra zona de la unidad, tenía una pieza que encajaba en los tornillos de la malla de la ventana. Me la pasó a través de un tercero. Para usarla, necesitaba un mango. Pero con el guarda siempre mirando, no había manera de poder fabricar uno. Tenía que arreglármelas para bloquearle la vista. Entonces un día se me ocurrió. Algunos presos colgaban sábanas delante de sus celdas durante la ducha, cuando los pasillos estaban abarrotados. Así que hice una prueba. Y empecé a hacer lo mismo para que los guardas se acostumbraran. Eso está prohibido. Cualquier cosa que impida al guarda de seguridad ver el interior de la celda, está prohibido por nuestros procedimientos. La ducha era de 8 de la mañana, 4 de la tarde casi todos los días. Y mi sábana estuvo allí colgada durante esas horas a diario, durante unas dos semanas. Nadie dijo nada. Así conseguí trabajar en la ventana sin que me vieran. Por fin tenía una oportunidad de salir de ese agujero. Del soporte de los tubos fluorescentes saqué dos piezas hechas de un acero blando. Usando las hojas rotas de unos afilalápices, hice agujeros en esas piezas. Y me monté un destornillador bastante eficaz. Ahora necesitaba hojas de sierra para intentar cortar la ventana. Para conseguirlas tenía que contar con que algún guarda fuese vago, o algo peor. Teniendo los ojos bien abiertos, al fin di con el tipo que buscaba. El contrabando entra en la cárcel de distintas formas, entre ellas a través de los guardas y empleados. Como el trabajo está mal pagado, el tipo de empleado que se contrata tiene tendencia a la corrupción. Después de hablar con él, aceptó pasarme unas hojas de sierra por 40 pavos cada una. Por fin tenía todo lo que necesitaba para empezar a trabajar. ¡Aquí viene uno! ¡Qué mono! Bienvenido al circo. Gracias. En esa época trasladaron a John Gullard, JV, a la celda de al lado. Lo conocía por un amigo común. Me caía bien. ¡Eh, JV! ¿Me oyes? Acababa de intentar fugarse de la cárcel. Y casi lo consigue. Sí, te oigo. ¿Hasta dónde llegaste? Fuera de la unidad. Eso me impresionó. Yo no suelo trabajar en equipo. Dos hombres suponen el doble de riesgo. Escucha, voy a largarme de aquí. Así que cuando JV me dijo que pensaba volver a fugarse... ¿En serio? Completamente. Ya tengo lo que necesito. Fue como un puñetazo en el estómago. Solo pensé, si él sale antes habrá un registro. Yo estoy a punto de hacer lo mismo. No tenía más opción que contarle mi plan. Tenemos que hacerlo juntos. Y trabajar con él. Discutimos todos los detalles. Vale. Primero, cortamos la ventana... y salimos por la noche. Tenemos que usar esa franja de sombra que hay en el lateral del bloque C. Después, hay que cruzar unos 50 metros por territorio iluminado. Esquivando las torres y las cámaras. Recemos porque los guardas que estén esa noche, dormiten. Usaremos una sierra para metales en la primera verja. Cortaremos la segunda. El último obstáculo sería esquivar a la patrulla que recorría el perímetro. Y seremos libres. El plan era una locura, pero estábamos desesperados y queríamos probar suerte. La unidad 32 es la parte más segura de la penitenciaría estatal de Mississippi. Los reclusos Roy Harper y John Goulart planean escapar. Teníamos un plan y estábamos listos para empezar. Esperamos a la hora de la ducha y empezamos. Nunca llegué a ver qué hacía JV en su celda. Solo podía esperar que tuviese tanto cuidado como yo. El corazón me iba a mil. Esperaba que los guardas irrumpiesen en cualquier momento en mi celda. Corté una sección alrededor de un extremo de un listón para ver si se podía retirar toda la barra. Pero no. El extremo estaba clavado en un armazón de acero imposible de cortar. Tuve otra idea. Los controles de la persiana estaban en una caja de metal debajo de la ventana. Podía sacarle la tapa, retirar el panel exterior que estaba atornillado y pasar por debajo de la barra inferior. JV. Vamos a tener que pasar por debajo de las barras. Para eso habría que trabajar durante varios días. Y sincronizar cada paso con JV. Empecé a cortar. El trabajo me absorbió por completo. De repente oí... ¡Harper, quita esa sábana! Se me paró el corazón. Tenía la sierra en la mano. El armazón de metal estaba fuera. Iban a registrar la celda. ¡Harper, quítala ahora mismo! Mi pesadilla se había hecho realidad. Perdón. Allí delante tenía un guarda. Pensé que tenía que hacer que me mirasen a mí y no a la ventana. Así que dije... Perdón. No lo había oído. Esperaba que en cualquier momento dijese... ¿Qué le ha pasado a tu ventana? Pero no lo dijo. Se dio la vuelta y se marchó. Sentí un alivio indescriptible. Necesitaba sentarme para recuperarme. Al día siguiente, en cuanto empezaron las duchas, JV y yo seguimos trabajando. Por fin pude levantar la tapa de la caja de control. Pensé, chico, cuando esto esté, te podrás largar. Pero me esperaba una sorpresa desagradable. Otra barra imposible de cortar. Fue como una patada en la boca. El plan no iba a funcionar. Pero entonces me puse a pensar. Debajo de esa barra sorpresa, se veía otra barra más gruesa, tosca, de un acero de peor calidad. Debajo estaba el mecanismo de la persiana. Todo eso se podía cortar y retirar, dejando un espacio suficientemente grande para pasar si quitábamos los paneles laterales de la caja de control. Lo que había dentro de la caja fue más fácil de sacar de lo que yo esperaba. En poco tiempo, estaba solo unos cuantos cortes en el panel interior. JV había llegado al mismo punto que yo. Ahora solo quedaba volver a ponerlo todo en su sitio y elegir el momento de salir. Oculté las marcas que se veían a pesar de la rejilla, con una mezcla de nata para el café y pasta de dientes. Quedó perfecto. 28 de mayo de 2000. Dos semanas después de haber empezado a cortar, estábamos listos. Esperamos a que terminase el recuento de medianoche. Llegó el momento. Teníamos que sincronizarlo todo. O uno de nosotros delataría al otro. Le dije a JV, paso uno. El corazón me latía muy fuerte y estaba totalmente alerta. Tardé 10 minutos en retirar las placas de acero. Las bajé por fuera hasta el suelo. Ateé dos cintas improvisadas a la sábana y pronto me resultaron útiles. Paso dos. Me puse unos pantalones rojos que habíamos sacado del corredor de la muerte. Sin ellos, las franjas blancas de los uniformes se verían claramente a la luz de los focos. Hice un muñeco con ropa y periódicos viejos. Quedó muy convincente. Paso tres. Tenía un paquete con varias cosas. Y lo dejé caer por la ventana. Después hice lo mismo con las cintas atadas a la sábana. Una toalla taparía el agujero. Estaba todo listo. Yo estaba nerviosísimo. Pero ya no había vuelta atrás. Intenté atravesar. El hueco era angosto. Pero suficiente. Quitamos las sábanas. Si se quedaban colgadas mucho tiempo, los guardas sospecharían. Era difícil creer que habíamos salido de las celdas. Nos pintamos la cara de negro con una pasta que había hecho con gomina y papel quemado. Vale. Sí. ¿Preparado? Sí. Había una minúscula franja de sombra en el suelo, pegada al edificio. Era nuestro camino. Nos movíamos despacio. Muy despacio. Sabía que los movimientos rápidos llamarían más la atención. La mayoría de los guardas van armados con carabinas semiautomáticas y están autorizados a disparar a matar si es necesario para evitar una fuga o un problema de seguridad. ¿Preparado? Sí. Vamos. Era ahora o nunca. Teníamos que cruzar la parte del patio que quedaba a la vista. Una vocecita me decía, levántate y corre, ponte a cubierto. Pero seguimos arrastrándonos y cada metro se hacía eterno. Todo parecía ir bien. Llegamos vivos a la primera reja. ¿Preparado? Empecé a cerrar. Parecía que no iba a terminar nunca. Cuando cruzamos, llegamos a la zona que hay entre las dos rejas. Si nos pillaban, nos dispararían sin dudar. La segunda verja. Ya casi estábamos fuera. De repente, vimos a la patrulla. Pensé que nos habían pillado. Nunca sabré por qué no nos vieron. Pensé, es el momento. Guarda, por favor, no mires hacia abajo. Reptamos hasta salir del alcance de las luces. Yo temblaba por el subidón de adrenalina. Y entonces me di cuenta. Lo hemos conseguido. Vámonos. Acabábamos de vencer a la única cárcel de máxima seguridad del estado. Estaba en mi despacho cuando pasaron con las bandejas. Y pregunté, ¿Quién no ha comido? Roy Harper, jefe. Me dijeron que es Roy Harper y me saltaron las alarmas. Como Roy Harper no había querido comer, supuse que estaría en huelga de hambre y quise saber qué ocurría. Harper, miré en su celda y vi algo que parecía una persona. Harper, Harper, levántate, sal de la cama. Cuando golpeé los barrotes y no respondió, me inquieté. Pensé que algo iba mal. Quiero un equipo de asalto. Unidad 32C, celda 73. Reunimos un equipo de asalto y entramos en la celda. Encontramos el monigote. Uno lleva en el sistema X años y nunca piensa que le tocará algo así. Jackson a control. Cierre de emergencia, cierre de emergencia. Venid conmigo. Gullard. Gullard, arriba. Arriba. Empezamos a registrar el edificio y entonces descubrimos que Gullard tampoco estaba. Jackson a control. Segundo preso fugado. Segundo preso fugado. Celda 72, Gullard. Cuando alguien se fuga, te sientes traicionado, rebajado. Ya piensas que vas a quedarte sin trabajo. ¿En qué vas a hacer en la vida? ¿Cómo va a sobrevivir tu familia? Hay que moverse, vamos. Era mucho más tarde de lo que creíamos. Si no empezábamos ya, la segunda parte del plan nos iban a pillar. Sabía que era muy importante evitar que nos capturasen en las primeras 24 horas. A partir de ahí, las patrullas cubrirían toda la zona. Mi plan era encontrar un buen escondite y esperar a que se calmase la situación. Desde el puente corrimos arroyo abajo. Así los perros no podrían seguir nuestro rastro. Después de unos 800 metros, nos metimos entre los arbustos más espesos que nos encontramos. Si aguantábamos hasta el anochecer, quizá nos librásemos de volver a la cárcel. Roy Harper y John Gullard se han fugado de la penitenciaría estatal de Mississippi. La policía ha puesto en marcha la búsqueda. A todas las unidades, dos presos se han fugado de la estatal. Roy Harper y John Gullard. Tengan precaución. Yo era el sheriff del condado de Talahatchie, Mississippi. Mis colegas me llaman el jefe, Jorge. ¿Los has puesto al día? Buen trabajo. ¿Qué hay? Nos avisaron del departamento de prisiones de Parchman de que había habido una fuga. Mis ayudantes y yo respondimos inmediatamente y empezamos a asegurar el perímetro. El círculo rodeaba toda la prisión. Traedlos vivos si podéis, que Dios os bendiga. Al principio pensamos que los cogeríamos rápido. Nos torturaban los mosquitos y el calor. Pasaba del mediodía cuando oímos las primeras patrullas de búsqueda. Por aquí, chicos. Dispersaos. Dispersaos. Cuando se acercaron, necesité toda mi fuerza de voluntad para aguantar sin moverme y sin echar a correr. No movimos ni un dedo. Increíble. Buscamos en todos los sitios que se nos ocurrieron. Pero fueron más listos que nosotros. Webb, Mississippi. 587 habitantes. Para huir de verdad, necesitábamos un coche. Llegamos a una casa en la que vivía una pareja mayor. Era domingo por la mañana. Y por supuesto subieron al coche para ir a misa. Vigila. Abrimos la puerta en cuestión de segundos. Silencio. Silencio. Fue un auténtico festín. Una cocina llena de comida. Y también había armas. Roy. Tenemos suerte. Pistolas, una escopeta y un rifle. Genial. Lo necesitamos. Parece que no vamos a volver. No. Tras una semana de dormir mal en los bosques llenos de bichos, la ducha me pareció el paraíso. JV preparó la comida. Y esperamos. Necesitábamos el coche. Está bueno. Cúbreme, voy por detrás. Cúbreme, voy por detrás. El viejo entró delante. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Nos avisaron de que un repartidor había ido a casa de unos ancianos cerca de Webb y oyó quejidos y gruñidos que venían de dentro. Llegamos y los encontramos atados. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Estaban bastante deshidratados. Ya eran mayores y fue duro para ellos. Cuénteme qué ha ocurrido. Muy despacio. Sí. Se llevaron el coche y todas las armas de mi marido. ¿Todas? Sí. Supusimos que pensaban robar o que acabarían en un tiroteo con algún policía y rezamos porque no muriese nadie. Oficina del FBI, Oxford, Mississippi. Agente Nielsen. Sí. Se avisa al FBI cuando hay motivos para pensar que un fugado ha salido del Estado. Chicos, escuchad. El día se ha vuelto muy interesante. Dos fugados, Gullard y Harper. Uno es un asesino, el otro un atracador peligroso. Sentí una gran responsabilidad. Eran dos personas muy peligrosas que andaban sueltas. Eso significa que quiero saberlo todo sobre ellos. Amigos, familia, exnovias. Esperábamos encontrar una pista, un indicio, una llamada. Quiero que un agente salga a interrogar a toda esa gente inmediatamente. A trabajar, chicos. Esperábamos a que cometiesen algún error. Indiana, 14 de junio de 2000. Robamos otro coche y fuimos hacia el norte. No sabíamos hacia dónde. Algún lugar donde pasásemos desapercibidos. La idea de volver a la pesadilla de la unidad 32 se nos hacía insoportable. John, no pienso volver nunca a la 32. Yo tampoco, tío. Antes tendrán que matarme. Pero J.V. iba demasiado rápido. Y justo después de medianoche la cosa se torció. Roy, nos sigue un policía. ¿Seguro que es a nosotros? Se está acercando, sí. Vale, para. J.V. paró el coche. Y yo le pasé la escopeta. ¿Qué ocurre, agente? Arranca, arranca. No se está disparando. Corre. El disparo debió de pasarle justo por encima de la cabeza. La furgoneta era lenta. El policía nos alcanzó enseguida. Salimos de la carretera. Dimos un volantazo y derrapamos. La furgoneta quedó atascada. Está atascada. Venga, sácanos de aquí. 10.33. Necesito ayuda. Sigue intentándolo. De repente la furgoneta salió. Y avanzamos hacia el poli a toda velocidad. Retrocedió. Ahora lo perseguíamos nosotros, solo que marcha atrás. Rumbo oeste 2-3-1. Ha habido disparos. Es lo más grave que puede ocurrir en este trabajo. Estás alterado y enfadado. La adrenalina te recorre todo el cuerpo. Espere. Uno de los patrulleros de Indiana consiguió poner los retenes. Eso los obligó a salir de la interestatal. Salieron chispas mientras intentaban controlar la furgoneta. Terminamos en una parada de camiones. Lo increíble es que todo iba muy rápido, pero mi proceso mental se ralentizó. Apareció por encima del capó de la furgoneta y vi la escopeta de dos cañones. ¡Maldita sea! Ya había disparado antes mi arma. Soy buen tirador, pero con dianas de papel. La situación cambia cuando hay alguien disparándote a ti. Pero básicamente se reducía a esto. O ellos o yo. La policía ha arrinconado los fugados Roy Harper y John Gullard. Decidimos no perseguirlos porque los camiones les daban cobijo y había zonas en las que podían tendernos una emboscada. Estresante, muy traumático. En mi carrera no ha vuelto a ocurrir nada semejante. Pásame con Indiana. No me gustó que hubiera un tiroteo, pero era una buena información. Sabíamos que Gullard y Harper estaban en Indiana. Confirmadme, ¿habéis movilizado a todas las unidades de Indiana? Montamos controles de carretera, enviamos las unidades caninas y los helicópteros. Avisamos a la gente de allí. Bien, llámame en cuanto pase algo. En ese momento supe que estábamos estrechando el cerco. De una manera u otra iban a caer. A todas las unidades, a todas las unidades, han visto a los dos fugitivos un rumbo norte por la vía del tren. Acababa de empezar mi turno. 10-4, llegada en dos minutos. Iba conduciendo y vi a dos tipos que venían directos hacia mí. Me pregunté si serían ellos y me asusté. ¿Qué hacemos? No corras. Acércate un poco más y distráelo. Yo me encargo. Sabíamos que eran peligrosos. Sabíamos que no dudarían en matarnos. Estaban a unos 30 metros. Les miré los pies y vi que no llevaban zapatos. Llevaban trapos atados alrededor de los pies. Ahí supe que eran los que estábamos buscando. Sentí un subidón de energía. Saqué el arma y les dije... ¡Soltadlo todo ahora mismo! El corazón me latía con fuerza. ¡Manos arriba! Y les ordené que pusieran las manos sobre el capó. ¡Ahora! Iba a ordenarles que se echaran al suelo cuando Bullard miró a Harper y dijo... ¡Me largo! Harper apartó la mano derecha del coche. La movió hacia su cinturón. ¡Si levantas la mano de ahí, lo tomaré como un acto de agresión! Y te dispararé. Y le pregunté, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y me dijo, sí, señor. Las manos detrás de la cabeza. Entrecruza los dedos. Cuando llegaron los refuerzos, esposamos a Harper. Lo registramos y le encontramos una pistola del 22 en la cintura de su pantalón. Entonces me di cuenta de que... podría haber muerto. capturar a Roy Harper fue uno de los puntos álgidos de mi carrera. Para mí se había acabado. Fue una sensación devastadora. Sabía que me volverían a meter en la unidad 32. No sabía si podría soportarlo. ¡Me rindo! Bien, gracias. Avisaré al equipo. En cuanto supe que Harper y Bullard habían sido capturados sin que nadie saliera herido, me puse eufórico. Buenas noticias. Los tenemos. Gran trabajo. Fantástico. Bullard y Harper volvieron a la unidad 32 y opinó que es justo lo que merecían. La unidad 32 cerró en 2010 tras una demanda de la Unión Estadounidense por los derechos civiles. Se determinó que las condiciones de internamiento vulneraban los derechos humanos. Cuando cerraron la 32 me trasladaron a otra unidad de la Penitenciaría Estatal de Mississippi. Mientras estábamos huidos, J.V. y yo hicimos algunas fotos. Nunca llegué a verlas. J.V. y yo llamo el día a unidad 32 de la Penitenciaría Estatal